¡Suscríbete al canal! Este amigo si sabe trabajar amigos, esto si es trabajar, no, cosas, no, no se anda con sus cositas ese amigo, este si viene a trabajar, les cuento su historia, hace muchos años amigos yo vine cuando estaba muy chiquito, yo vine por acá, entonces siempre quise venir, el año pasado no vine por aquí, no me trajeron, yo no se porque no me trajeron, entonces yo vine cuando estaba muy chico, no se, no me recuerdo ni que edad tenía, pero bueno yo vine por acá y es lo que recordaba, siempre recordaba así como la virgen así, y pues no se, me acordaba que eran así como, yo me acuerdo un poquito, en mi imaginación como no me acordaba que es lo que había por ahí, pues yo me imaginaba así como unos changuitos así, yo decía, yo me acuerdo que fui a una parte donde estaba la virgen y había como agua, me caía como agua de allá arriba, yo me acuerdo que había como changuitos, pero pues no amigos, no son changuitos, son, no se que sean los que, no se que sean los que, no se que sean la verdad, no tengo los, no, 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 no quiero decir algo que no, entonces me acuerdo algo así, pero bueno amigos, de aquí por fin regresé y me acordé, muy bonito, el agua como que si quiere un poquito de mantenimiento porque está un poco, un poco sucia, pero bueno, muy bonito por aquí amigos, muy bonito, ahí abajo, ahí casi como una charola y le aventan dinero, no se si yo voy a aventar un peso, voy a ver si la tino, miren ahí está la charola, ahí está la charola, dice peluchón que es un molcajete, pero bueno, peluchón no sabe de nada, vamos a aventarlo, a ver si cae, oh no, no cayó, cuánto pecado que yo he hecho amigos, yo quiero entrar también así, la neta, ahí están esas personas también así entran, entran de rodillas hasta por ahí así, ustedes se han de preguntar por qué, pues así han de tener sus pecados o pues no sé, prometieron algo, prometieron algo la virgen o uno de sus familiares a ver si está enfermo o estaba enfermo y la virgen los compuso, los curó y pues vienen a pagar lo que prometieron, entonces yo me pregunto, cómo van a amanecer mañana, porque dicen que hay personas que si este, que si salen así bien raspados de edad y con sangre y todo, imagínense en ese pobre muchacho pues ya era, ya no aguanta, oh, que mal, que mal, oh ya no aguanta, se va a caer, se va a caer, bueno, hay que seguir con lo nuestro, que tenemos mucho por qué recorrer, no sé, yo me quedo con la duda, yo me quedo totalmente con la duda, que este es piso, miren este es piso, cuánto ha de doler, entonces voy a ver, voy a ver, así que voy a ver cuánto, cuánto, voy a ver si está muy, muy este, muy fuerte el piso, a ver si me raspa o qué, a ver, grábanme peluchón, por favor amigo, así, grábanme bien, como puta, si no veo cómo estoy grabando, ay pendejo, pues fíjate bien, vamos a ver si está totalmente duro, yo digo si está bien duro, porque miren, pero, yo no sé cómo hace la gente, yo no sé cómo aguanta la gente, esta cosa, esta cosa lastima totalmente, ya entiendo por qué la gente llega así como, llega bien raspada y todo, no, no, yo no aguantaría ni llegar por allá, si, si, está muy, está muy, una michoacana amigos, tenemos, llegamos a la michoacana, pero no, no es, como, estamos en la ciudad de México, recuerden que estamos en la ciudad de México, y aquí, michoacana, mucha seguridad por aquí, aquí nada que te van a robar ni nada, yo por eso traigo anillo, traigo reloj, porque aquí la seguridad está con todo, vamos a traer al metro, que está abajo la tierra, entonces tendré que poner mi teléfono, fuera del alcance de los ladrones, porque están encabrando, o sea, hay que aguantarlo ahora, están pasando la regla amigos, están pasando la regla reglamentar, de esta estación del metro, autobús, centroamérica, de Michoacán, Sonora, México, así es el metro, así se, así se, así se funciona todo por acá, vayan, aquí todo, aquí todo el mundo pregunta, miren, aquí todo el mundo pregunta por donde la agarra, donde la baja, aquí está bien confuso todo, yo estoy perdido total, estamos perdidos, estamos perdidos en la ciudad de México, por culpa de ella, por culpa de ella, 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 sí, por culpa de ella, estamos perdidos aquí en la ciudad de México, tuvimos que haber agarrado otro metro, y por no preguntar, pues estamos perdidos totalmente la culpa de Vianney. Vamos al Zócalo, mis compas, aquí está el Zócalo, aquí es donde sale su presidente a dar el grito, y por aquí está una bandera bien grandotolona, bien grandotolona amigos, por acá, bueno, aquí está el Zócalo, bastante gente, mucha gente, ahorita me voy a subir ahí, ahí me voy a subir ahorita, para que nos den un recorrido, y aquí está el pinche presidente, pero, ¿estará el presidente aquí o qué? ¿Le iremos a tocar la puerta o qué? Está la pinche puertona, dirá, no, está la puertona, no, bien grandotolona. Bueno, mis compas, aquí hay una, 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 una fiestona con los, con la danza, vamos a ver qué, qué rollo, chingo de raza, chingo de raza, chingo de raza, estas morras, ¿qué? La danza anda con todo, bro. Esos compas, ¿qué? Se anda pintando, eso que, la anda curando, tiene, tiene un amarre, tiene un hechizo, la está desechizando, la está desechizando, y le está quitando el amarre que le hicieron, y ese compa, anda tomando el sol, y aquí es una locura, y eso que no hay mucha gente, amigos, una locura total, pero bueno, esto es lo que a mí me gusta, estar aquí en la ciudad, esto es lo mío. Que sea esto, se mira muy raro en medio de todo, de muchos, este, mira, en medio de todo esto, y que se encuentre en esto, demasiado raro, muy raro, amigos, demasiado, y sí, 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 vamos a ir a comer allá, miren, allá arriba, a ver qué tal. Oh, aquí está toda la historia, mira. Toda una historia, toda una leyenda, qué rollo aquí, eso que, aquí pagan para entrar ahí, yo no pagaría para entrar a mirar ahí, eso que, bueno, no es lo mío, ¿verdad? A mucha gente le gusta ese, este tipo de, todo este tipo de arte, a mí no, así que, pues, lo siento, como les dije, cada quien con sus gustos. Oh, venimos por tacos, pero venimos por tacos aquí, amigos, es un lugar chiquito, pero dicen que, pues, ¿todos? Ah, ok, son dos, cuatro, cinco. Ok, bueno, porque estamos en el centro, pero aquí por aquí se cayeron muchos, muchos edificios, entonces venimos a agarrar algo de comer. Oh, man, miren la carne ahí, fresquecita, amigos, miren la más, brah. Ya estamos, si, 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 por eso es lo que viene, amigos, tacos, tacos y tacos, y más tacos, y más tacos, y más tacos, amigos, después de una muy buena comida, un buen recorrido, monstruo, espera por la ciudad. Estamos aquí, el del turco, pues, que nos va a llevar a dar una vueltona por toda la ciudad, no sé dónde nos va a llevar, va a llevar como a varias partes, que nos va a llevar a, al, al bosque de Chapultepec, y no sé dónde están las partes, amigos, y, pues, si se preguntan por los otros compas, ahí están, ahí están todos, miren, ahí están, ahí están, ahí están. Después de haber comido bien rico, estamos listos para seguir con el recorrido machine al cielo. Dios míos, las limpias andan con todo, miren ese niño tan chiquito, ya le hicieron el amarre, la muchacha ya lo tienen amarrado ahí, le están haciendo un amarre, lo están, este, desembrujando ahí, hubiera agarrado ese, ese me lleva hasta, hasta el estadio azteca, mira, mira, exactamente dice, estadio azteca, man, esto es lo que amo de aquí, amigos, esto es lo que amo, miren, todo este, todo este rollo, todo por acá, toda la gente caminando, y por aquí, vía, me, cristal, peluchín, peluchón, y mi compañía, listos para el recorrido a donde nos vaya. Tengo en el celo mil llamadas perdidas, creo que no entiende que no hay nada que hablar, por más que intento no sale de mi vida, le dije adiós y ya no he vuelto pa' atrás. Ya te terminé, eh, eh, vete pa'l carajo, ya no te quiero ver, ya te terminé, eh, eh, todo ha terminado, ahora eres mi ex. I said, fuck my ex, dice, fuck my ex, yeah, fuck my ex, yeah, baby, ya te terminé. Me dolió tanto haberte perdido, pero pasó el tiempo y ahora te tengo en el olvido, vete pa'l carajo que yo no pienso ser tu amigo, entiéndelo nena que no se juega conmigo. Confía en mí, no tengo motivos pa' extrañarte, solo perdí mi tiempo contigo, fue un error enamorarme. Sabes que yo no te fallé, tú fuiste la infiel, tú lo arruinaste, y ahora me culpas porque decidí alejarme. Si somos reales, yo siempre estuve pa' ti, baby, cuando lloraste dime quién fue quien estuvo ahí. Te fui sincero y siempre demostré lo que sentí, para ti yo fui uno más, pero el que más te hizo venir. Ya te terminé, eh, eh, vete pa'l carajo, ya no te quiero ver. Ya te terminé, eh, eh, todo ha terminado, ahora eres mi ex. I said, fuck my ex, dice, fuck my ex, yeah, fuck my ex, yeah, baby, ya te terminé. Sé que me extrañas porque no hay nadie como yo, cuando te lo hacía detenía tu respiración. No me valoraste y ese fue tu mayor error, confieso que este odio que te tengo un día fue amor. No pidas perdón, no pongas excusas, que no te creo nada, la vida da vueltas y lo que hacemos algún día se paga. Ya mírame, yo fui el pendejo y ahora estoy bien, el dolor se fue y llegaron los billetes de 100. Vivo como Roxas rodeando de putas y dinero La suerte me sobra, la paso mejor desde que no te tengo Fue mi decisión, yo te dije adiós, no hasta luego Deja de buscarme, entiende que ya no te quiero Y hasta terminé, eh, eh Vete pa'l carajo, ya no te quiero ver Y hasta terminé, eh, eh Todo ha terminado, ahora eres mi ex I said fuck my ex Dice fuck my ex Fuck my ex Baby, ya te terminé What's Spanish, Dr. Founcil ¿Por qué el narcotráfico, Rafael? ¿Cómo? No lo entiendo ¿Por qué te dedicaste? ¿Me gustó? ¿Me gustó?